¡Viva el río de la Puebla! Sentado, fumando en un bar y pensando Escribo, mirando tus fotos extraño Tu cuerpo, tu cuarto, tus cosas, tus cartas Y ya no son míos, siento frío No quiero pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callando lo que siento No puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso Es lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor Arreglo, cumbia Subiste a la limo El éxito del verano que se viene De este al mismo Sube, sube Sube la cumbia Sube, sube Subiste a la limo Sube, sube Que suba la chica Sube, sube Subiste al mismo Y sube la cumbia, que suba la chica y mueva la cola Su vida es talismo Y sube la cumbia, que suba la chica y mueva la cola Para la gente de Rosario que está acá Para la gente de Entre Ríos Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' bailar Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia Sube y talismo, sube, sube, sube la cumbia Sube, sube, subite a la limo Sube, sube, suba la chica Sube, sube, subite a la limo Y sube la cumbia, que suba la chica y mueva la cola Sube y talismo, y sube la cumbia Y sube la chica y mueva la cola Para la gente que está mirando, ya han intervenido en Victoria Para la gente de Mendoza, que pronto vamos a estar ahí, Batumi Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' bailar Esta cumbia, esta cumbia, esta buena pa' gozar Esta cumbia, esta cumbia Subiste a la limbo y sube la cumbia, que suban las chicas y muevan la cola.